Contentos y felices se mostraron los organizadores del Club Rotario, quienes por largos años a través de sus campañas y actividades han realizado cirugías de labios, fisurados y paladar hendido. En esta ocasión, 65 niños tuvieron la oportunidad de ser intervenidos. En este año, en esta octava jornada, operamos 65 niños y hallamos un total de 580, entonces es algo que es de resaltar, entonces estamos muy contentos. Luego de terminar esta octava jornada, se vienen nuevas actividades en compañía de nuevos procesos, con el fin de tener una planeación de las actividades que a futuro se manejarán con los niños que sufren estas anomalías. Tratamos de hacer una planeación más concienzuda del tema, hicimos una firma del convenio entre la Cruz Roja, la Fundación Alegría de Estados Unidos, Ecopetrol y el Club Rotario por 5 años, ya tenemos este primer año, entonces esto nos da pie para tener más responsabilidad hacia el futuro, mejor planeación, necesitamos que ustedes los medios de comunicación nos ayuden para poder detectar niños con estas anomalías, con estas dificultades, para poder operarlos. Esto ya se está masificando, ya de Barranca Bermeja, tenemos muchos niños, toda la parte del Magdalena Medio, Sur de Bolívar, niños de la parte de Río de Oro, niños de Tiquicio Bolívar, niños del Darí en Antioquia. Hemos operado a niños que han venido hasta de Villavicencio, de Campos Rubiales, entonces es bastante, bastante la acogida que ha tenido, entonces ya nos están llamando y este año se valoraron 130 niños y pudimos operar 65. Es de destacar que estas jornadas han generado un gran auge en diferentes sectores de Colombia, se lograron conocer diferentes casos y un porcentaje considerable tuvo la oportunidad de contar con la cirugía que se requería y se anhelaba.